La flora y la fauna de la laguna no cambiaron durante el confinamiento. Lo que cambió es nuestra oportunidad de verlo, dice el zólogo Andrea Mangoni, mientras sumerge su cámara en las aguas de Venecia para explorar la vida acuática. En Venecia, ante la ausencia de turistas desde principios de marzo, el agua y su lodo ya no son removidos por los miles de barcos taxi, vaporetti, góndolas y embarcaciones privadas que la recorren normalmente. Los sedimentos permanecen en el fondo. Ahora podemos ver a 50 o 60 centímetros e incluso a un metro bajo la superficie, dice. Como resultado, se pueden observar animales que estaban literalmente ocultos en las aguas enturbiadas. Prosigue y explica que nunca había visto un agua tan clara en 20 años de trabajo en Venecia.